Oye hijo de nada. ¿O sí? Bien, insistimos. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Cuando yo le dije que no estoy insistando, porque yo en el mismo momento le estaba insistiendo a ella, y le dije a la señora esta. Oye, pero sí, que nada es que hay que ganar panas, pero todos no hay quien vea la bestia, y le digo no. ¿Y a vos que te dijo a la vieja una hora? A mí solo me dijo que si usted le hablaba enojada, ella también, ella no se iba a dejar. Ahora si usted le hablaba con calma... No, pero de primero, de primero, ¿qué te dijo? De primero, no, de primero te dijo, y si te dijo a la vieja, ella me iba a meter una agarroteada. A mí no me dijo nada. La monedilla es una de las cosas. Pero si usted no quiere ir, no vayas, no vayas con su tía. Yo no quiero que usted se vayan y se vayan a ver. Si usted le quede, no vayas. Es cierto. Porque Marco también dice que vaya, que vaya, que vaya. No, no vayas con su tía. Por comida, no quiero un plato donde quiere, me la regalan. Ahí la bestia toma decisión, se va o se quiere. No, yo lo que le digo es que si quiere ir, que vaya. Porque ella está indecisa, está entre sí. No, porque yo lo que le dije de mi punto de vista, la señora se ve que es una persona. Mira, una palabra que me van a decir a mí, y ya a mí la interesa no molesta. Mira, en este caso, mira, Mario, la que se va a alterar va a ser tu mamá y la doña, ¿no? La doña tal vez le va a hablar tranquila y tu mamá va a empezar. Ya vos sabés cómo se pone, vamos de batalla. La señora también dijo que mi mamá ya tenía miedo, pero no llegaba. Eso vamos también. Y si no va hoy, va a decir que tiene miedo. ¿Qué opinas vos? Que no vayas con esos 600, 500 pesos que está ganando a la semana. Eso no lo va a hacer rico ni para cuando ellas se vayan. Vamos a lavar con usted la cara. No vale la pena. ¿O le dieron esa mierda? Vamos bien por el lado de Genia. Es cierto. Ella se altera mucho. Yo por eso le digo, verdad, si quiere ir, vamos. Pero el problema sale. Y si no, pues tampoco. Yo no estoy obligando a nadie de acá. Entonces yo como ya le dije ya varias veces. Si usted es la decisión que tome, tome, como quiera. O sea, nosotros andamos, andamos. Yo claro, se le dije yo a él, al patrón. Se le dije yo, si ustedes quieren ir a grabar, vayan. Yo me quedo aquí. Pero yo para allá. Porque me van a meter un fuego más grande a saber Marco. Yo soy india. Yo soy loca. Porque mira, yo con vos me vamos a matratados. Una cosa que vos me decís y yo le dije que me levanta el diablo. Vos sabés. Vos sabés como soy yo. Vos sabés como soy yo. Es cierto. Y ahora una señora que me va a decir algo a mí. Porque ella me trató que yo era una perra aquí, una perra allá. La vieja esa. La abuelita. Yo no, yo no escuché. Y no, mi mala nora le dijo pues. Por eso va. Entonces, por eso no escuché entonces. Porque cuando yo llegué no dijo mala palabra. Escuchen bien ustedes. Usted dice que yo soy sorda. Ustedes lo escuchan, no paran sus orejas. Yo no había llegado doña Betty. ¿Vas que no nora? No. No, la nora estaba ahí. Va. De todos modos pues doña Betty. Ahí mira usted. Pero mire pues. Y si la vas a armar mejor a la casa. Pues la dejamos en San Lorenzo. Para que así al rato no más terminamos. La vamos a jalar. De la hermana dice. ¿Dónde vive su hermana? ¿Dónde vive su hermana? Yo me sacé toda la hueca. ¿Segura? Sí. Vamos a venir a jalar ahí. Después ya cuando salgamos. Para que así no va a decir que le doy pura lata verdad. Para que usted más que todo. Yo lo que quiero es salvarle su día verdad. Y después nos vamos para allá a la aldea. ¿Está bien? ¿Qué tipo de coche? Yo quiero traer la carrete de papas para acá. Para traer la bar. La carrete de papas. Ya está en la moto. Mira pues. Vamos a ir a jalar esto. Y ahí vamos a jalar la carrete de papas. ¿Crees? No, tío. Va entonces mira. El que ya tiene que salir cocinando. Y después lo vamos a fumar. Es cierto. Mira. No. Lo que pasa es que después cuando yo llegue. Vamos a mirar que se hace. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Normal. Normal que se mataste uno. Todo va a estar acostumbrado. ¿Ves? Mi tripita está llena. Ya me va a dejar. ¿Qué tal? No va a ir. No va a tocar. No va a tomar. No va a tomar. No va a tomar. Yo no aguanto. No va a tomar. Entonces ahí te van a quedar su hermana. Te va a tomar. ¿Qué tal? Me va. Vivo, pero aprovechando la ocasión Va y va Va y me llego Me llego, vete Ahorita vas a trabajar Ahorita vas a ir a bajar Pero solo vamos a ir a estas cosas a la casa Y ahí regresamos ¿Por qué no pesa? Para traerle un motor ¿Aquí vas a esperar? Va a estar bien Ahorita pasó mucho para allá Y pasó la cerra para la hija, la lilla para allá Para que se quede Choca acompañándola para que no se la roben Porque más la onda nos van a robar Choca, vete conmigo aquí No, hombre El burro quiere quitarme mi día No, hombre, ¿cómo te va a quitar el día? Choca, vas a regresar Lo que pasa es que sabe que es lo que ha dicho Choca Que usted es loca, dice Por eso tiene miedo que hacer con usted Andate a la vida, papá No, hombre Ni falta de él Pasa, hombre, también para el Choca Sí Hay hambre Por eso no se quiere cuidar No, hombre Él le va a bajar a la nora a bajar carne Para hacer Choca Para hacer Choca Hay que engordar al Choca No engorda No, hombre No, hombre No, hombre No, hombre No, hombre Le dieron verga el cerote El pelón A noche, mira El sábado, ¿verdad? No, hombre No, hombre No, hombre No, hombre No, hombre Tiene miedo Bajásele así Que de miedo Dice, amigo Oye, esa le está con miedo Ahí Espérate Llova 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 Allá va Como se llama? Ah, porros Porros! 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 Para mi no es nada! Esa que la agarraron! Pero espérate en cuenta! Por lo menos yo no tengo miedo! Tengo que ir a reclamarle ese fregado todavía! A ver si te pongo! Para tener que reclamarle! Para conocer al hombre que te llevaba! Mira! 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 Por lo menos yo no tengo miedo! Pero Doña Betis tiene miedo de ir allá! No es por miedo! A mi me gusta evitar el problema! Si yo le voy a reventar la cabeza a la señora! Y nos va a dar piso para curarla! A mi nadie me está dando piso para mi curación! Sale caro! Doña Betis! Sale caro operar! Me voy a estar tranquilo! Es cierto! Por andar de borracho! Creo que lo vieron ver! Otra cosa! En el pelón! Para que andaba bien a ver! Andaba bien! A ver! Dos manos! De Culebra! 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 Y a ver! De Culebra! De Culebra! De Culebra! De Culebra! De Culebra! Pero yo estoy pendiente de Culebra! Oye! De Culebra! De Culebra! el que baja que aquel osea vos mira si lo vas a hacer solo decirlo una vez no lo repitas mucho que en eso te vuelve a pegarme a que cantar si me pega que me pegue bueno pero no me voy a dejar de tanto hablar porque mira asi si fueres paja pucha yo te miro un buen porte wey de que vas a supongamos mas de alguien te fuese un par de chingadasos siento que le respondes pero para que onda ya pero venga uno a cualquiera le fue un empujo lo botan a uno si porque hay unos que a veces por laxima le pegan a los colos del cuentado que le pegan a los colos si no se te quede viendo por laxima por laxima hay unos que por laxima no le pegan a los colos pero que? a que no amagó? a que no amagó? a que no amagó? a que no amagó? a que hay unos que no amagó? alome lo tengo algo flojo le aplagaron el diente en el mal movimiento se me cae el diente? si bueno este pero no lo que en el colmigo si bueno este no lo que en el colmigo el duro se le cae como como que no laro para poner la carne example yo por un lado voy a comer ahorita si hago fuerza del diente se me cae ahí está que prendió la carne yo siento que si me duele de golpe de golpe tal vez vergazo de verdad si se vieron vergazo pero así de golpe por eso y no te digo de vergazo aquí lo hice montado yo me levanto la agarro y yo me levanto aquí no estaba malo aquí no estaba tan malo me dijo que hubiera estado yo ahí con vos tomando y me hubiera metido yo me levanto de sentarse pero voy a un culero conmigo si es si usted se hubiera metido si usted se hubiera metido ya pese en cualquier vergueo yo la hubiera defendido que sea con el pie la estaba no por trataba que si hubiera visto ya se hubiera metido entonces le digo que si ella me hubiera ayudado así como ella también le hubiera yo meto la mano al huevo por ella si la metes tal vez si te hubiera ayudado a ver si es un masazo no le pegue mucho le pegue a mi Ñavete y va a de mi vergado a mi Ñavete le saca ella no la defiende más porra le echa la otra para que le de a usted saca esa que esta aquí la van a regresar ellos ala quédese sola me llega así como esta de tranquila acá mira tiene que estar tranquila ya yo no aguanto yo no aguanto solo una palabrita la abecedario ya se pone yo no aguanto 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 No, porque Marbella va a ir atrás de la carreta. ¿Usted va a estar con los Kink? ¿Me voy a quedar yo aquí? Betty, me voy a quedar yo. Quédate, pa. Se va a quedar el comercito. Quédate, pa. Quédate con la cámara, se van sin cámara. Es cierto, aquí vamos a hacer perdido a los otros, va. ¿Tú vas a sacar aquí ella? Vájate, sí, vájate. Vájate, vájate, vájate. Lastimó mi carro, Betty. Basura, vájate, vájate. Dice que aquí pasaron los carros, vájate. ¿Qué? Nada. Siete hasta allá, miren. Es para dejarme. Betty, te vas a quedar porque vas a evitar problemas. Me llevan, Betty. Vájate. Vájate.